Autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de la Cámara Nacional de Comercio, dieron este día el banderazo de arranque del Buen Fin 2022. El presidente de la Canaco, Arturo Valdés Pérez, comentó que a través de este operativo, operativos de seguridad que se van a realizar, pues se pretende prevenir lo que son robos, asaltos y también extorsiones. Comentó que son alrededor de 720 negocios los que participan en el Buen Fin y ofrecerán descuentos importantes a los consumidores, esto hasta el 21 de noviembre. Durante el Buen Fin se espera obtener una derrama millonaria que beneficiará a todos los comercios de la región centro, comentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés, quien además mencionó que los diferentes mandos policíacos implementarán operativos de seguridad por diferentes puntos de Monclova. El arranque del operativo Buen Fin, donde estamos coordinados obviamente los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces eso es bueno para que la ciudadanía tenga confianza y salir a comprar lo que guste a la hora que quiera, porque hay tiendas que van a cerrar ya anoche. ¿Cuál va a ser el operativo que van a estar realizando? Pues van a ser rondines, obviamente es de prevención, rondines en los centros comerciales, bulevares, entradas y salidas. ¿Cuántos elementos son los que participan? Participa toda la dirección de Policía y Tránsito, la Fiscalía y obviamente las demás corporaciones estatales y la Guardia Nacional. ¿Cuántos negocios participan en el Buen Fin? Participaron alrededor de 720 negocios. El año pasado fueron creo que 650, ahora son 720. ¿Se obligó a ellos para que respetaran los negocios? Pues esa es la idea y se les dijo obviamente cuando hubo el registro, qué descuento van a hacer y que den descuentos reales, la verdad de las cosas. ¿Esperan tener un saldo blanco durante el año? Sí, ojalá Dios quiera que así se dé, ¿verdad? Pues por eso es la inibir, obviamente la prevención es lo que queremos, ¿verdad? Inibir el robo, las extorsiones y los asaltos. Van a andar ellos en toda la ciudad, entonces aquí lo estamos viendo, hay muy buena coordinación entre ellos, entonces para que esté tranquilo la ciudadanía. Para Zócalo Monclova, Celeste Carlin. Bueno, la verdad que sí, va a ser un fuerte, empezó a ser un fuerte despliegue de seguridad por Monclova y la región centro de Coahuila está participando la policía civil del estado, el ejército mexicano y de luego la policía municipal por las calles de la zona centro de Monclova. Pudimos observar que hasta policletos y policías que de manera pedestre estuvieron realizando recorridos por los principales negocios de la ciudad, así que se garantiza la seguridad a todos los consumidores y bueno, ya es cuestión de cada quien ir a los diferentes tiendas o centros comerciales para verificar si de verdad se están ofreciendo descuentos reales. Oye, y pues, ¿qué se dijo también? Bueno, no sé si se haya tocado el tema, Juan Ramón, de los otros robos, los robos que se hacen de manera virtual, como los fraudes que se les hacen, pues, mencionando comercios o así. Sí, no, 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 por eso mismo lo que la recomendación que ha hecho el presidente de la Canaco, Arturo Valdés Pérez, es de que mejor realicen compras de manera presencial, porque así hasta pueden solicitar una garantía en caso de que el producto o artículo que compren sufra algún daño, se descomponga o no funcione, pues pueden reclamar, es malo, él siempre lo ha dicho, hacer compras de manera virtual, porque, pues, ¿a quién le reclamo, Silvia? Así es, Juan Ramón.